Estas tierras que va a administrar la municipalidad, le da posibilidades muy buenas realmente en lo que hace a transporte, diversión de los chicos, no había plazas en Marlonortes. Bueno, creo que primero que son unas tierras que en realidad pertenecían al ferrocarril y que la verdad que dejaba ese espacio bastante mal o feo a lo que es Merlo y el progreso que ha tenido. Creo que va a ser un cambio radical, me imagino y uno se imagina, según nos ha comentado el compañero Raúl Díaz, lo que va a quedar, lo que va a ser, va a ser un cambio impresionante para esa zona, va a ser una circulación de los vehículos que es hoy por hoy, gracias a este avance que tiene la Argentina hay a montones y tenemos que reorganizar de acuerdo a la cantidad que hay. Y me parece que, bueno, como vos decís, no hay espacios libres y de plazas y de parque para la gente de Marlonortes, que no solo va a dejar bonito ese lugar, sino que va a cumplir una función que se necesite cada vez más. Así que al día ya iniciaron las obras, ya están iniciadas las obras de limpieza, de apertura, ¿no? Bueno, hoy acompañamos justamente con Adriana al Intendente Municipal, una recorrida en la cual ustedes estuvieron también, y bueno, ahí recién tomamos dimensión de la importancia que tiene esto, ¿no? Uno veía y sabía, en la última sesión nosotros votamos el convenio que firmó el doctor Otaseco en el Ministerio del Interior, pero realmente vimos la magnitud hoy cuando estuvimos en el predio, ¿no? La importancia que eso tiene, lo que significaba como obstáculo para el crecimiento de Marlonortes, la integración con Marlosur, también ahí se va a hacer la pasarela peatonal que va a unir Marlonortes y Marlosur y que, si no tuviera ese inmueble, hoy estaríamos en dificultades, en qué lugar terminaría la pasarela. Y bueno, y lo que me contaba Adriana también, ¿no? Las posibilidades de ampliar la zona de esparcimiento para los chicos merlenses y sobre todo, bueno, las vías de circulación. El sueño del doctor Otaseco es transformar Cámpora en avenida con bulevar, esto nos explicaba y nos contaba hoy. Por supuesto, bueno, hay que diseñarlo todo en cuanto a los ejes de circulación, pero bueno, cuando él empieza a plantear estas cosas generalmente se cumplen. Así que sería, para todo ese sector tan importante de Marlosur como es toda nuestra comunidad de Marlonorte, que es muy pujante, ustedes ven la cantidad de comercios que hay en Irigoyen, el tráfico que tiene, la circulación por el puente, realmente, bueno, es muy importante. Y hace falta preparar Marlosur para todos estos cambios que son cada vez más grandes, ¿no? Incluir Marlonorte también en lo que es el centro de Marlosur, ¿no? Dejarlo de lado en las obras. Exactamente, porque Marlonorte tiene un centro muy importante, si ustedes lo recorren, es un centro comercial que se extiende 6 y 8 cuadras. Y que realmente es la resultante de un crecimiento poblacional, un crecimiento de lo que significa la demanda de la gente de Marlonorte. Pero la integración con Marlosur le va a dar una potencia mucho más fuerte a todo ese sector que realmente hace muchísimos años que veníamos pensando que el doctor Otaseco venía reclamando, porque es un inmueble que hace muchos años que lo viene pidiendo al municipio y que se fue postregando. Y ahora, bueno, por decisión política del Gobierno Nacional, a través del Ministro Randazzo, se logra finalmente concretar esto que hace muchos años teníamos la expectativa. Gracias. 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 Gracias.